Un proyecto de la concejal Arroyo, está en la comisión de tránsito, recién se ha contado con la presencia de la gente de modernización, porque sería una aplicación, ustedes desde su celular bajando la aplicación, podría sacar foto a alguna de las infracciones o falta de tránsito. No son todas, falta una reunión con la gente del Tribunal de Faltas, de la subsecretaría de tránsito, para saber cómo se puede generar la ordenanza, no solamente en los derechos que le caben a cualquier ciudadano, sino también en sus obligaciones y cómo la puede aplicar, en este caso, un tribunal de falta. No se quiere generar lo que ya hemos visto por ahí y sabíamos y lo hemos discutido en la comisión, esto no se trata de recaudar, simplemente es hacerle ver a aquellas personas que dejan un auto mal estacionado, por decirte una rampa para discapacitado, ante también la falta de herramienta que tenemos por ahí, que es la presencia del inspector de tránsito, el vecino pueda colaborar y se haga efectiva, digamos, la aplicación de la infracción. En este caso, en eso se evalúa este proyecto. Pero todavía falta mucho para que por lo menos se apruebe, o por lo menos se lleve al consejo. Recién está en tratamiento en la comisión de tránsito, por ser una ordenanza tiene que pasar a legislación, y hay que ver, reitero, estamos trabajando recién en ampliar la comisión, en escuchar justamente a los actores que van a terminar dándonos la situación positiva o negativa, porque también yo la verdad todavía no le he encontrado el lado positivo a esto, necesito mucha más información como para que la concejal me llegue a convencer, digamos, de que su proyecto es viable, por ahora no. Gracias.